Fue el propio Matías Fernández quien disipó las dudas de la manera más negativa. Pocas veces habla Fernández y de hecho su llegada al aeropuerto fue silente, aunque tuvo tiempo de compartir con las integrantes de su manclap. Pero tras conversar con el cuerpo médico de La Roja, optó por escribir su despedida del plantel mundialista. Me parecería irresponsable ir al Mundial no estando al 100% cuando hay compañeros que están bien, que lo van a hacer bien y que van a dar todo por la camiseta. Su club Fiorentina informó de inmediato la marginación de su volante y la consecuencia de perderse la Copa del Mundo. El motivo una rebelde lesión ocurriera el 13 de marzo, curiosamente ante la Juventus de Vidal e Isla. Los cuales le cometieron infracciones que lo obligaron a salir de la cancha. Y ahora, tras más de dos meses, debe operarse. No fue difícil, o sea, hasta el lunes no lo sabía. Me hicieron un examen y me encontraron que tenía que operarme, así que no estaba en su plan y mucho menos, no es difícil, porque no jugaron el Mundial y copiaron. A mí se me ocurre que a ustedes les debe estar produciendo dolor. Y con dolor sí que ahí es imposible poder desarrollar una actividad de forma normal. Una intervención quirúrgica a 23 días del inicio del Mundial hizo que muchos se preguntaran si Matías Fernández no fue sobreexigido en Italia. Lo ideal para los clubes en este caso. Y esperan recesos largos para poder realizarse en forma adecuada y cuando estén disponibles 100% es para la competencia local de los clubes donde están militando. Matías Fernández abandonó la concentración de Pinto Durán. Los jugadores le rindieron un homenaje en privado que luego subieron a las redes sociales. Afuera del recinto deportivo, los hinchas de inmediato lamentaron la marginación de Matigol. Es un gran jugador y estaba emocionado. Me caían las lágrimas cuando lo vi. Le saqué una foto, conversé, le di ánimo porque una gran persona como jugador. Es un jugador fundamental en todo, el creador, todo. Por el momento no hay nuevos nominados, pero muchos se preguntaron por su compañero en la Fiorentina, David Pizarro, quien no fue considerado en la prenómina de 30 jugadores. Otros hablan de reincorporar a Gustavo Canales o Esteban Paredes. Este último sacó la voz tras su marginación del sábado pasado. No le gusta jugar con un 9, porque como sacó a mí, me sacó a Canales y probablemente por ahí no soy yo el indicado, pero probablemente por ahí pueda sacar a Pení. Lo claro es que hasta el momento son 26 los jugadores que tiene Sampaoli. Ojo que Gonzalo Jara también presenta un problema muscular y Pablo Hernández aún no recibe la alta médica, por lo que la lista definitiva de 23 jugadores aún tiene muchas dudas. La certeza es que no va Fernández.